Y ojo a este vídeo de Iziat, de esta actriz que estuvo en la Casa de Papel, donde hace un apoyo y una apología total de los asesinos de ETA. Vamos a verlo. Algunos porque solo nos han ido para siempre. Beste batzuk, hemen dit hurrunt dut adekoguz, mila kilometro tara. Eurentzako, mire bezarkadarik haundiena. Bereziki, oso gaixorik, eta asko zubritzen da binen, bazauriko nire lagun bati, hause, esan gura dotzet. Txuz, surek imuak, loratute dauz txuz, eun txigo jari, maite zaitugu. Eta, echea, echea, gura saitugu hoy. Pues ahí tenemos a esta actriz, amigos, que es actriz de la famosa Casa de Papel. Y atención a esta noticia porque dice que BBV, Iri Auto e Iberia rompen con Iziat y Tuño tras acudir a una marcha por la liberación de los presos de ETA. La noticia también dice lo siguiente, otra, dice que los presos de ETA apoyan a la actriz Iziat y Tuño por manifestar su apoyo a que salieran de la cárcel. Y otra noticia, dice que la actriz Iziat y Tuño participó en 2023 en un anuncio de Iberia confinanciado por el gobierno español. Ya le han visto la cara, parecía, de asco que tenía, amigos. Es que no puede salir nada bueno de una persona que defiende a un asesino que mete un tiro a alguien por la espalda. No puede salir bueno. Pero ojo, que mi dinero, que mis impuestos estén gastando en películas donde participa esta limaña, eso, amigos, no lo podemos permitir, señor Armado. Bueno, yo además enlazando con lo anterior aquí, la culpabilidad de delitos por acción y por omisión. Repito, por acción o por omisión. Y me vale también para el mismo argumento anterior referente a la derecha. Pero es que aquí lo que tenemos es una vulneración de nuestro artículo 510. Aquí hay un delito de odio. Hay un menosprecio directamente a las víctimas. No hay un reconocimiento explícito de las víctimas que son nuestras víctimas, de los españoles, de todos, absolutamente de todos. Hay una vulneración también del estatuto de la víctima. Porque seguramente muchas de las víctimas de las cuales esta señora, señorita o lo siguiente, está diciendo esas malditas palabras que estará diciendo, estarán cerca. Con lo cual ese estatuto de la víctima también se siente vulnerado. Y por terminar, a esta señora, señorita o lo siguiente, lo único que hay que decir es que lo único que le puede pasar a usted es que acabe precisamente encausada, enjuiciada y posiblemente en la cárcel porque es usted una mala persona por encima de todo.